Buen día, bueno, vamos con Liga MX, los partidos que quedan del día de hoy. En este caso, los Pumas reciben al Cruz Azul en el Estadio Olímpico de Universitario en Ciudad de México, en DF, 18.05 hora de acá. El señor Ramos va a ser el árbitro principal, el señor Hernández, el señor Ayala, los asistentes, el señor Peñalosa, cuarto árbitro. Bueno, como viene Pumas, de perder con Toluca 2 a 1 de visita, 1 a 1 empataba con las chivas de visita también, por Liga. Por la Copa MX perdía 3 a 1 contra el Monterrey, 2 a 0 perdía con el Tijuana de local, 3 derrotas y un empate. Pero las 3 derrotas por Liga, el último partido ganó fue por Copa MX al Celaya, un equipo de la segunda. Cruz Azul viene de caer goleado, 4 a 0 frente al Pachuca. Pumas igual despedido ya de la Liguilla, 2 a 1 prácticamente. 2 a 1 le ganaba al Santos Laguna, el Cruz Azul, 0 a 0 empataba con el Puebla. 2 a 1 le ganaba al Tigres por la Copa MX y empataba 1 con el Monterrey de local por la Liga. Ahora, abajo en descripción, no se olviden del ABF, Aporte Voluntario Futbolero. Como hablamos con nuestros amigos que son aportantes, es un hecho, un gesto para la sustentabilidad del canal. De una manera u otra la vamos a encontrar, la sustentabilidad del canal, si es a través del Aporte Voluntario Futbolero, será así. Así que los invito a que lo hagan, porque si no, seguramente por ahí hay algún otro cambio para lograr la autosustentabilidad. Así que si todos ponemos que sea un dólar, se va a lograr. Ahora sí, no ponen, atrasan pocos y bueno, ahí vamos a cambiar el panorama. Pero por ahora, vamos con esta propuesta. Bueno, Tigres, Pumas está décimo séptimo, muy mal en la tabla anteúltimo. Después de 10 partidos, sacó solamente 7 puntos y menos 6 en la diferencia de gol. El Cruz Azul está entrando en Liguilla, último, octavo, después de 10 encuentros, 15 unidades, más una diferencia de gol de 0. Pero bueno, los Pumas andan muy muy mal, no se le ve posibilidad de reacción encima, ¿no? Pero bueno, está de local y digamos, ¿qué hace? El Cruz Azul va a ir con Corona, Aldrete, Enzo Rocco, Jordan Silva y Omar Mendoza. Francisco Silva y Rafa Baca, Martín Rodríguez, Ángel Mena, Edgar Méndez y Felipe Mora completan el 11. Nosotros vamos por el triunfo del Cruz Azul, entre 1 y 0 y 2-1. Vamos a ir con un 2-1 para el Cruz Azul. Pero en cuanto a porcentajes, vemos 40 Cruz Azul, 40% empate y 20% para el caído Pumas. Que no es mal equipo, pero no le están saliendo para nada las cosas. Así que bueno, eso es lo que vemos, veremos cómo se dan las acciones. Enormes gracias por estar ahí. Gran abrazo de gol para todos.